El paro en Grecia sigue subiendo y alcanza un nuevo récord del 27,6%. Además, las cifras oficiales se remontan a mayo, cuando el desempleo en el país aumentó en seis décimas respecto a abril. Ahora ya hay 1.380.000 griegos sin trabajo, según la oficina de estadística Selena. El caso más dramático es el de los menores de 25 años, cuyo porcentaje de paro es de casi el 65%. En la franja entre 25 y 34 años es del 37. El Banco Central de Grecia prevé que la tasa de paro general culmine en el 28% antes de empezar a descender en 2015.